Hola chicos, soy Raymond de Tuya, del departamento de maquillaje y caracterización y hoy vamos a hablar de 5 brochas esenciales para cualquier rub de maquillaje. La primera de las que vamos a hablar es de la brocha de la aplicación de base de maquillaje. Tiene el nombre de lengua de gato. Normalmente es de pelo sintético y tiene una forma de acabado en uno. Normalmente se aplica haciendo movimientos en punto, de esa manera, así a conseguir un acabado óptimo y muy eficaz. Luego la siguiente es la de polvo. Normalmente es redonda, si os fijáis, y tiene mucho pelo, es decir, que es muy tupido. Normalmente sirve para agarrar el polvo y aplicarlo directamente para matizar la base de maquillaje. Luego tenemos esta, que es la del contorno. Es una brocha biselada y tiene un ángulo completamente lateral para aplicar el contorno de esa manera. Si te fijas, tiene esa forma así para aplicar aquí el producto con más hechida y aquí con menos. Luego vamos a empezar con los ojos. La primera brocha que os vamos a auxiliar para los ojos es la degua de gato. Se han traído dos, una un poco más grande y una mediana. Normalmente sirve para aplicar el color de la sombra. Se coge el color y se aplica también a toques, de esta manera. Trabajando así para dejar mucha intensidad en el párpado. Luego tenemos la de difuminar. Una brocha básica de difuminar que es esta de pelo de cabra. Se utiliza normalmente de pelo de cabra debido a que la pierda es mucho más dura y permite un acabado más efecto aerográfico. Y por último tenemos la brusa de abanico, que sirve tanto para aplicar el iluminador como para retirar el exceso de polvo. Tiene ese nombre tan característico por la forma y normalmente también es de plermatural. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!